Fernando Céspedes enfrentó condiciones extremas durante la media maratón de Mérida en Yucatán, México, que se realizó este domingo. El generaleño luchó contra la temperatura y la humedad, pero logró sostenerse para cruzar la meta en la sexta casilla general. Estoy muy contento, acabamos de terminar la media maratón de Mérida-Norte, pude alcanzar una sexta posición general, la temperatura bastante fuerte, estaba a 25 grados Celsius, hubo una humedad de 95%. Con este sexto puesto, Fernando consolida una buena participación en su segunda carrera internacional. Pero aún así, a pesar de sentir un golpe de calor muy fuerte por el kilómetro 12, pudimos continuar y sostener para llegar hasta la meta en la sexta posición. Con esta media maratón en México, el generaleño cerró su temporada y ahora se prepara para enfrentar nuevos retos en 2024.